Estumo, Estumo es un soñador, Estumo es un enamorado de la música, Estumo es acción, Estumo es show, Estumo es sentimiento, Estumo es pasión. Queridos amigos sean bienvenidos al show con Estumo. Y que viva el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye, el que no se enchoye, no te enamora, a mi si me gusta el enchoye. Y en el cielo lloró una estrella, tal vez por ella, al ver como mi linda reina, yo tuve mi pasado, como todos lo tienen, mi mate trabajando para conseguir mis bienes, trabajé, trabajé, trabajé. Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó, en cambio en tu vida siempre estuve yo, que te quería. Si bailaron el indio, se te fueron las luces, no te lo perdono, me voy de tus alas, buscando otro nido. Y quiero que me recuerden, con la canción que nos hacía callar, esa que nos decían, de que algún día la despedida tenía que llegar. Arriba, 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 arriba. Hey, 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 hey. Ese es el pueblo, no, no.